Juan, por favor. Julia, muy buenas tardes, buenas tardes a todos y todas quienes están acompañando en este evento. Gracias por ver el video. Un documento de este tipo como referencia para los operadores de justicia. Este trabajo, este aporte que ahora lo van a detallar las investigadoras, va a servir justamente para, entre otras cosas, no solamente mejorar el lenguaje inclusivo a nivel del ámbito judicial, sino también para comprender la realidad de las mujeres con discapacidad que tienen, que llegan a estas instancias judiciales cuando sufren de violencia. Saber que la condición de mujer implica un alto grado de vulnerabilidad, sin laguna. Con estos elementos que se están planteando en el Facebook, con recomendaciones, con enfoques, el reconocimiento de los casos. No me queda más que entonces agradecer de nuevo el poder escucharles, estar presentes en este evento. Gracias, Julia, por invitarnos a dar esta bienvenida. Correcto. Muchas gracias, Juan. Nuevamente, darles la bienvenida a todos y todas a aclarar que este es un foro de presentación del Casebook con la finalidad de hacer la validación. Y han sido exactamente invitados algunos representantes de las diferentes cortes con las cuales venimos trabajando. Yo sé que los tiempos son muy cortos para ustedes, sé que el trabajo es muy arduo, por eso nuevamente agradezco que siempre estén apoyándonos y participando con nosotros. En el chat, ustedes pueden apreciar, se les ha puesto un pequeño enlace para que por favor puedan registrar su asistencia con la finalidad también de hacerles llegar a sus correos electrónicos el reconocimiento respectivo. Sin nada más que agregar, voy a dejar en la palabra a Cristina Verano y Andrea Cabello, las consultoras a cargo de la elaboración de este interesantísimo producto denominado Casebook. Ellas van a hacer a la vez su propia presentación para no hacerlo más largo. Adelante, Andrea y Cristina, bienvenidas. Muchas gracias, Yuli. Y realmente es muy grato para nosotras poder estar acompañándolos hoy en esta noche con la presentación del Casebook sobre las sentencias que hemos podido analizar. Y bueno, vamos a continuación a presentarles un poco del esquema que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Por favor, si nos pudieran apoyar con la siguiente diapositiva. Bien, bueno, este es el esquema que vamos a seguir el día de hoy. Antes de eso, quisiera que nos podamos conocer un poco más. Voy a presentarme primero y luego le voy a dar pase a mi compañera y colega Andrea Cabello. Mi nombre es Cristina Verano, yo soy abogada por la Universidad Católica. Tengo también estudios de maestría en Derechos Humanos por la misma universidad. Y he tenido la oportunidad ya de realizar algunas diplomaturas en materia de discapacidad, de capacidad jurídica con la red iberoamericana de discapacidad. De la misma forma, he tenido también la posibilidad de participar en un diplomado en materia de derechos humanos con la Suprema Corte de Justicia de México. Y en materia de género, violencia y discapacidad, también en una diplomatura para la Universidad San Martín de Porres. Y lo mismo, también he tenido experiencia de igual manera en la materia. He realizado investigaciones ya desde hace muchos años en materia de discapacidad. Y he participado, he sido parte también de un proyecto en materia de discapacidad y género para el Fondo ONU Mujeres para eliminar la violencia contra la mujer. Y por último, he estado desarrollando también consultorías en materia de orientación a mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces, esa es un poco la experiencia que he tenido en el tema. Y ahora mi compañera Andrea Cabello va a comentarles la suya. Muchísimas gracias por la presentación inicial. Gracias Cristina y buenas noches. Mi nombre es Andrea Cabello. Yo soy abogada también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tengo una segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la misma Casa de Estudios. Además, soy adjunta de docencia en el curso Temas de Derecho Penal, Sistema Penal y Género, en la Católica también. Y soy investigadora en el Grupo de Investigación de Derecho y Discapacidad, también en la Católica. Mi experiencia profesional, he sido asesora en la Dirección General contra la Violencia de Género, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y actualmente soy consultora en Gender Lab, en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es un proyecto de prevención del acoso sexual laboral. Tengo experiencia en el sector público y privado, y participo en la Academia en temas vinculados a violencia basada en género contra mujeres con discapacidad, lo que involucra publicaciones, presentaciones y consultorías que abordan de forma concreta el entendimiento de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Por lo cual le ha sido muy grato para mí trabajar junto a Cristina y conformar este equipo para realizar esta presentación, esta herramienta que esperamos sea de mucha utilidad. Yo nuevamente agradezco muchísimo su participación en este espacio, es de muchísimo valor para nosotras, porque nos va a permitir enriquecer esta herramienta, este instrumento, y el objetivo de esta sesión, ya lo había adelantado Yuli, es poder recoger sugerencias, aportes y recomendaciones de quienes están más familiarizados con los casos en el día a día, esto es de sumo valor e interés por parte del equipo consultor, ya que nos va a poder permitir pulir el texto final. Es por ello que vamos a realizar una presentación, digamos, en resumen, de lo que es el casebook, que es un instrumento mucho más extendido, porque entendemos los tiempos, con los principales puntos que hemos desarrollado en este casebook. Y luego de esta presentación vamos a abrir un espacio hacia el final para poder recoger sus valiosos aportes, cualquier pregunta, tanto de la metodología como de los hallazgos que hemos tenido durante la investigación. Esa es la idea de esta sesión, y posteriormente, junto con el reconocimiento de su participación en este espacio, se les va a enviar también un documento con el texto final que va a incluir estos aportes para que también pueda ser validado. Y este documento cuente con la validación de quienes participan en estas sesiones de presentación y validación. Así que, sin más, yo creo que podemos presentar los cinco puntos que tenemos en el esquema de hoy, y luego Cristina iniciará con los objetivos. En primer lugar, vamos a ver los objetivos que nos planteamos para la realización de este casebook, y el prospecto de los casos analizados. En un segundo momento, vamos a comentarles de forma resumida los estándares para la resolución de casos sobre violencia basada en género contra mujeres con discapacidad. En un siguiente momento, como punto tres, vamos a mostrarles los principales problemas y oportunidades de mejora que hemos identificado en el análisis de la casuística, lo que nos lleva al punto cuatro, que involucra retos y pautas de actuación antes y durante el proceso de análisis y resolución de un caso. Cerraremos, finalmente, con las conclusiones a las que hemos arribado luego de la realización de este instrumento. Bien, bueno, continuando con la presentación, vamos a revisar brevemente cuáles han sido los objetivos del casebook y el prospecto, en realidad, de los casos que hemos podido analizar. Siguiente, por favor. Bueno, el eje central o la motivación central del casebook era poder contar con una herramienta de análisis y metodología que nos ayude en próximos casos que podamos resolver en materia de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, a través, por supuesto, del análisis y la interpretación de sentencias. Y esta herramienta, no solamente, la idea no es que solamente sea útil para jueces, para abogados, para abogados, abogadas y profesionales del derecho, sino que también lo sea para estudiantes que estén interesados en conocer cómo es que se podrían resolver casos en esta materia. Como sabemos, si bien es cierto, existen algunos enfoques que ya se han desarrollado bastante bien, por ejemplo, en materia de género o en materia de niñez, es importante todavía visibilizar mucho más cómo es que funciona y cómo es que resulta adecuado un enfoque de discapacidad. Sobre todo para esta aplicación de casos, porque cuando nos enfrentamos a un caso de violencia contra una mujer con discapacidad, muchas veces no sabemos que se requieren medidas específicas o medidas adicionales para resolver este caso o esta controversia. Entonces, por eso, la intención del Casebook es poder contar con esta herramienta de análisis, como decía, que sirva para los estudiantes y profesionales del derecho para familiarizarse con la metodología y las reglas que van a ser aplicadas en este tipo de casos. Además, el Casebook nos va a permitir también tener una lista de lineamientos prácticos para poder utilizarlos al momento de resolver un caso de este tipo. En ese sentido, también nos va a permitir, y de hecho es algo que analizamos y ustedes van a poder revisar ya detenidamente después en el Casebook, tenemos una cápita en el que se identifican los retos a raíz de esta evaluación de la casuística que ya hemos hecho previamente. Y a partir de allí se van a identificar pautas de actuación. Eso les va a permitir que ustedes no solamente puedan identificar el problema que se presentó en la resolución, que puedan visibilizar por qué este aspecto o esta forma de resolver era un problema en ese entonces, sino también van a poder ver cuál podría ser una solución, una alternativa a una respuesta mucho más adecuada para este caso de una mujer sobreviviente de violencia que tiene una discapacidad, cuya característica, digamos, que hace la diferencia y que requiere una medida específica es que tiene una discapacidad y en algunos casos además tendrá una condición adicional, como por ejemplo una situación de pobreza, o será una adolescente, o tendrá características que hagan su situación de vulnerabilidad aún mayor. Bien, siguiente, por favor. En ese caso, en ese sentido, en realidad, el prospecto de las sentencias que hemos visto es el siguiente. Nosotros hemos recogido un universo de 20 sentencias judiciales, estas las hemos, bueno, las hemos hallado por el sitio web del Poder Judicial en el que hemos podido revisar las sentencias, el contenido de las sentencias, de las resoluciones, y allí hemos podido identificar que las situaciones de violencia que se han presentado, pues, en realidad ocurrían en diversos departamentos del país. Estos, pues, eran Ancash, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Lima Este, bueno, algunas zonas específicas como Lima, Lima Este, Lima Sur, Moquegua y Piura, ¿no? En realidad no había tal vez un grueso en el que la situación de violencia se presentara con mayor prevalencia, pero sí hemos podido identificar como un segundo aspecto que en el caso de tipos de discapacidad y a la vez del tipo de violencia que íbamos identificando, es que existía una gran recurrencia en el tipo de violencia sexual con el tipo de discapacidad de la mujer sobreviviente de violencia cuya característica era que tenía una discapacidad intelectual o mental. En ese caso hemos visto que, por ejemplo, para el caso de personas con discapacidad intelectual, pero detallándose o especificando que tiene una situación de retardo mental, hemos podido identificar nueve casos. En el caso de personas con discapacidad intelectual, pero cuya característica o situación específica es la del retraso mental, hemos podido identificar dos casos. En algunos casos, las personas con discapacidad tenían más de una discapacidad. Por eso es que ahí tal vez la suma de los números les dé más de 20, porque muchas veces las personas tenían multidiscapacidad, entonces por esa razón las hemos tratado de digregar de esta manera. En otros casos no se especificaba cuál era la situación específica que tenía esta persona. Se señalaba, por ejemplo, solo que tenía una discapacidad mental o que tenía solo una discapacidad intelectual, pero nuevamente nos llevaba a ese grueso o a esa característica de casi todo el universo de mujeres sobrevivientes de violencia como es el de la discapacidad intelectual o mental. Pocos casos de otros tipos de discapacidad, como por ejemplo el de la discapacidad física, encontramos un caso de una persona que tenía artritis y artrosis, y aunque estas situaciones sean tal vez límite de discapacidad, en algunos casos se considere discapacidad y en otros casos no. En realidad, en este caso, evaluando la propia resolución pudimos identificar que sí debíamos contabilizarla como un caso de discapacidad. Y vamos a ver también un número más reducido de otras discapacidades, como por ejemplo discapacidad auditiva. Esto, por supuesto, no quiere decir que la realidad sea una en la que la discapacidad, perdón, la violencia, sobre todo la violencia sexual, en mayor cantidad se presenta en personas con discapacidad intelectual o mental, sino que el hecho de no tener tal vez una cantidad mayor en otro tipo de discapacidades tenga que ver también con la falta de información, con la falta de accesibilidad en el propio sistema de justicia. De hecho, esto es un esbozo, es una manera de leer los casos que hemos podido evaluar, pero no muestra al 100% de lo que es la realidad, por supuesto, porque siempre va a tener que ver también con otras barreras que vamos a ir identificando a lo largo de la presentación, porque ya estamos aquí frente a casos que sí han podido acceder a la justicia. En ese caso hemos podido ver también que hay un número reducido, por ejemplo, de personas con síndrome de Down, de los casos que pudimos evaluar, solamente encontramos uno, y un caso de discapacidad psicosocial, pero que estaba vinculado a alteraciones mentales. Entonces, un primer, tal vez, análisis o un primer resultado de esta investigación es que pudimos darnos cuenta que la mayor cantidad de casos eran del tipo de violencia sexual, y en segundo lugar, que la mayor cantidad de casos también de violencia sexual lo identificábamos en mujeres que tenían una discapacidad intelectual o mental. Y esto nos debe hacer pensar también o nos debe hacer reflexionar también en las razones de por qué está ocurriendo esto, y por supuesto, no es intención de esta presentación o de este evento dar cuenta de todas las respuestas que puedan haber al respecto. Creo que es parte de una reflexión también que hacemos de manera personal y de manera colectiva, pero por supuesto va a tener que ver con los estereotipos que se tienen sobre las mujeres con discapacidad intelectual o mental. Y eso pasa por pensar que las mujeres con discapacidad intelectual o mental son mujeres que no van a poder defenderse, o son personas mucho más vulnerables sobre las que se puede actuar, sobre cuyo cuerpo, por ejemplo, se puede vulnerar o atacar sin ninguna respuesta de parte de ellas. Entonces, ese es un poco el análisis que hemos podido realizar con este primer esbozo de los casos que evaluamos para el casebook. Muchísimas gracias, Cris. Y bueno, para continuar, vamos a presentarles también cómo ha sido el proceso de elaboración de este instrumento. De hecho, este proyecto empezó en mayo del 2021, y con mi colega Cristina Verano hemos seguido una ruta de trabajo que ha involucrado recolección de los casos, investigación, análisis y aportes de actores involucrados, a lo cual evidentemente se suman las sesiones que estamos teniendo en el mes de marzo para terminar de pulir y obtener la versión final de este casebook y que sea lo más útil posible para tanto operadores, operadoras de justicia como también para estudiantes de derecho que pueden tener acceso a esta información y a pautas de actuación y a recursos que permitan una mejora en el entendimiento de casos de mujeres sobrevivientes de violencia con discapacidad. En mayo, así, iniciamos la ubicación y selección de casos de violencia basada en género contra mujeres con discapacidad, como lo comentó mi colega, lo hicimos a través del portal del Poder Judicial, y se inició el análisis de los mismos, con el fin de identificar no solo los hechos del caso, sino sobre todo los criterios que habían sido utilizados para la resolución de los mismos, y que nos permitan contrastarlos con la aplicación del modelo social de la discapacidad y los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué tanto estaban alineados? ¿Qué retos y qué oportunidades había para mejorar el análisis y la resolución de estos casos? Esto ocurrió en el mes de mayo. Luego, a inicios del mes de junio, se realizó la investigación y sistematización de la base jurídico-normativa, tanto nacional como internacional, que resulta aplicable a este tipo de casos, entre ellas instrumentos internacionales, como lo sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención Belém do Pará, entre otras. Y, asimismo, la base normativa nacional, tenemos una base normativa que ya está alineada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también tenemos la Ley 30364, que es la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, y concretamente la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Asimismo, y adicionalmente a esta base normativa, realizamos la investigación de legislaciones comparadas, que nos permitieran también entender un poco el avance en otros países de la región, y así hicimos una investigación de cómo resultaba aplicable estos estándares y la resolución de casos en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia y en Colombia. Esto nos ha permitido tener un avance mucho más sólida para el análisis y para la propuesta de pautas que hemos realizado en esta herramienta. Es así que con toda esta información pudimos establecer los estándares, que les voy a presentar también a continuación, pautas, retos, recomendaciones, con lo que iniciamos la redacción del Casebook, propiamente hablando, hacia finales del mes de junio. Iniciamos toda la fase de redacción, y algo que es sumamente importante, en el mes de octubre tuvimos reuniones con representantes de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para mostrarles la herramienta, nuestros hallazgos y poder recoger sus sugerencias y sus apreciaciones, que también fueron espacios sumamente ricos para nosotras como equipo consultor. Estas apreciaciones y aportes fueron incorporados durante el mes de noviembre y enriquecieron definitivamente el documento, con lo que hacia los meses de diciembre y febrero hemos estado en el proceso de diagramación y diseño del Casebook, que nos ha permitido ya tener como el producto semifinal, porque falta la introducción de estos últimos aportes que estamos teniendo, y ese es un poco el proceso que hemos tenido. Por eso que para nosotras, y consideramos el equipo consultor y el proyecto, que es sumamente importante siempre recibir las recomendaciones de personas que están en el día a día vinculadas a este tipo de casos. Siguiente, por favor. Como segundo punto, ya hemos visto un poco la metodología y también el proceso que hemos seguido, vamos a empezar con los estándares para la resolución de casos sobre violencia basada en género contra mujeres sobrevivientes con discapacidad. Y aquí es importante, y si podemos ir a la siguiente, por favor, señalar que tomando en cuenta lo avanzado en materia del derecho internacional, de los derechos humanos y la legislación comparada, se puede entender que existen ciertos lineamientos que conforman precisamente estos estándares mínimos para la resolución de casos, concretamente de violencia basada en género, que debe incluir un enfoque integral que involucre las diversas variables de identidad que reúne una persona. Cristina ya lo había adelantado, pero esto involucra entender, por ejemplo, variables de discapacidad, variables de condición socioeconómica, de origen étnico-racial, de edad, entre otras que nos permitan entender adecuadamente el caso. Concretamente en los casos de violencia contra mujeres con discapacidad, y a partir de esta mirada interseccional que nos invita a pensar las personas como un todo y no como variables separadas o aisladas, es importante, y nosotros consideramos además importante establecer estos estándares en dos fases. Una es la fase previa al inicio del proceso judicial, y la siguiente es durante el proceso judicial. El primer estándar que hemos desarrollado en el Casebook es la accesibilidad en la información de los servicios brindados para orientar a mujeres con discapacidad en el sistema de protección frente a la violencia. La accesibilidad es un elemento fundamental que debe ser considerado durante todo el proceso, pero que adquiere diferentes matices dependiendo de cada etapa del proceso. Habrá que pensar en la accesibilidad de forma preliminar, en la información, en el acceso a la justicia, pero luego en accesibilidad en las diligencias propiamente dentro del proceso judicial. De acuerdo con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el principal marco internacional que tenemos para hablar de las personas con discapacidad, la accesibilidad consiste en las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, los sistemas y las tecnologías de la información, así como también cualquier otro servicio que esté abierto al público. Esto evidentemente, y así lo señala la Convención, tanto en zonas urbanas como rurales. La accesibilidad además es una obligación que también ha sido recogida en nuestra normativa nacional en el artículo 15 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y su reglamento. Y concretamente para garantizar este derecho, la accesibilidad, es importante comprender que esta varía en función a la discapacidad que deba ser atendida. Y ese es un elemento central que nosotros hemos tenido en consideración durante la elaboración del casebook, porque muchas veces pensamos al colectivo de personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad como un colectivo homogéneo, pero siempre hay que tener en consideración que como diversos colectivos es uno heterogéneo, en donde hay diferentes variables y contextos que nos deben hacer pensar como operadores y operadoras de justicia en medidas concretas para atender el contexto específico de esa persona. Por ejemplo, hablando de accesibilidad, un aspecto importante para las mujeres sordas es que se les pueda brindar un espacio de videollamada junto con un intérprete de lengua, de señas, coordinado previamente con Conallis, por ejemplo. O si hablamos por ejemplo del caso de una mujer con discapacidad intelectual, será importante, hablando de accesibilidad, que la información, sea bien por llamada o por mensajería, se les brinde en un lenguaje sencillo o se recoja en un instrumento muy sencillo de leer para asegurar que esta persona pueda acceder adecuadamente a la información que se le está proporcionando. De otro lado, por ejemplo, en el caso de mujeres con discapacidad visual, será indispensable que la información se les brinde en un formato Word, audio o braille en función a sus necesidades. Y de esta manera vemos cómo cada caso, dependiendo de la discapacidad y de otras variables de identidad, vamos a tener que preguntarnos qué medida específica de accesibilidad necesita esa mujer en concreto para que yo pueda asegurar que realmente reciba la información necesaria que va a necesitar para el proceso. Entonces esto va a ser muy importante y la conclusión de esta medida de accesibilidad es ponernos en el contexto y hacernos la pregunta. ¿Qué podemos hacer como operador, como operadora de justicia para asegurar que esta persona ejerza sus derechos en igualdad de condiciones? Que nuestro estándar no sea una persona sin discapacidad, sino que tengamos este enfoque de discapacidad claro que nos permita tener esta perspectiva mucho más amplia. Un segundo estándar, y lo ven ahí en la segunda flecha, es la realización de ajustes razonables en ausencia de las medidas de accesibilidad. De tal manera que se garantice el acceso a la información a mujeres con discapacidad y va un poco en la misma línea de lo señalado previamente. Solo que ante la ausencia de medidas de accesibilidad debemos realizar ajustes razonables. Y aquí es importante mencionar que el derecho a los ajustes razonables también encuentra sustento normativo, tanto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como en la Ley General de las Personas con Discapacidad, y consisten, y para citarlo, en las adaptaciones específicas para casos concretos, por ejemplo, al hablar de un... en forma regular, hablar en forma regular para que la persona sorda que lee labios pueda entender, ¿no? Ahí creo que escucho un sonido, no sé si quizás se puede desactivar. Entonces, claro, este ajuste razonable implica, por ejemplo, como lo mencionaba, que en el caso de una persona en concreto se pueda hablar de forma clara para que pueda entender lo que estamos diciendo, ¿no? Y esto es ante la ausencia de medidas de accesibilidad. Si bien estas medidas deben ser aplicadas en cada acto procesal, y ya lo había adelantado, tanto la accesibilidad como los ajustes razonables toman especial relevancia en momentos en que se proporciona información correspondiente a derechos, en momentos en que se va a solicitar el consentimiento informado de una persona y el recabo de información concreta en el proceso, ¿no? Y concretamente, por ejemplo, hablando del consentimiento, para que una persona pueda dar su consentimiento informado, hay que asegurar que realmente entienda que está consintiendo, que tenga toda la información, y esto, sin duda alguna, va a requerir de estas medidas de accesibilidad, o ajustes razonables. Un tercer estándar que hemos identificado antes del proceso, y que en realidad debe ser permanentemente asumido por el Estado en el marco de una estrategia de prevención, es la realización de capacitaciones permanentes mediante una estrategia de formación al personal jurisdiccional encargado de resolver casos judiciales en la materia. De hecho, tanto mi colega como yo hemos tenido aproximación a estas capacitaciones. Sabemos que los operadores y las operadoras de justicia están en constante proceso de formación, y eso es un gran aporte que nosotras vemos. Hay una gran diferencia entre cómo se resolvían casos hace muchos años y cómo se vienen resolviendo ahora con estos nuevos estándares, con la aplicación del modelo social de la discapacidad, y un elemento clave que nosotros hemos identificado es que en estas capacitaciones se pueda incluir el enfoque interseccional, que ya lo hemos adelantado un poco, pero es entender que las personas reúnen diversas variables de identidad, que al intersectarse las colocan en una situación específica, o en una forma específica de discriminación estructural, y que debemos tener en cuenta estas diversas variables para aplicar medidas concretas. Básicamente es, ante situaciones diferentes, hay que aplicar medidas y alternativas diferentes, que nos permitan garantizar el ejercicio pleno de derechos. Entonces, estas capacitaciones no pueden venir aisladas, no podemos tener una capacitación en violencia de género o enfoque de género, y una capacitación en discapacidad sin que éstas se comuniquen o tengan vasos que las intersecten, que las comuniquen y que podamos tener más bien un enfoque integral. No ver la discapacidad por un lado y el género por otro lado, sino verlas en forma conjunta, y de esta manera esto pueda ser aplicado y replicado en los procesos en los que somos parte. Siguiente, por favor. Un segundo grupo de estándares es en esa siguiente fase, nosotros lo hemos ubicado como la fase durante el proceso judicial, y el primer estándar definitivamente es la adopción del modelo social de la discapacidad. Y aquí es importante recordar que durante la historia hemos transitado por distintos paradigmas de la discapacidad. Por ejemplo, tenemos la calificación que nos ofrece Agustina Palacios, y que nos pone sobre la mesa la existencia de tres modelos de la discapacidad. El de la presidencia, en donde las personas con discapacidad carecían de valor alguno, y no significaban ningún tipo de aporte para la sociedad, por lo que se las consideraba prescindibles, e incluso se recurría a prácticas eugenésicas, porque no tenían ningún valor, no se consideraban personas que tenían de forma inherente la dignidad humana, por ejemplo, entonces se consideraban prescindibles. Esto era una total vulneración de cualquier tipo de derecho, se negaba la existencia en sí misma de la persona. Tenemos un segundo paradigma, y si podemos regresar al anterior, por favor, que es el modelo médico rehabilitador, en donde más bien la discapacidad es vista como una enfermedad que debe ser curada, y la persona, para ser digna de aportar en la sociedad, tiene que revertir su condición de discapacidad, sea física o mental. Y eso también es vulneratorio de los derechos de las personas y de este colectivo heterogéneo. Finalmente, el tercer modelo que nos ofrece Agustina Palacios, y que es el paradigma que ha sido jurídicamente consagrado mediante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el modelo social, que es este estándar que proponemos. Y según este modelo, más bien, la discapacidad surge de la confluencia de las barreras sociales y las condiciones de discapacidad, las deficiencias, por ejemplo, físicas, intelectuales, psicosociales, que al juntarse con estas barreras que les pone el entorno y la sociedad misma, genera la vulneración de derechos. Entonces, ya no es la persona la que tiene la discapacidad de forma inherente, sino que es la sociedad la que termina generando la situación de discapacidad. Y ese enfoque lo que hace es alinearse al estándar internacional de los derechos humanos y reconocer que las personas con discapacidad tienen un valor en sí mismas, que tienen autonomía, que tienen capacidad jurídica, y que por lo tanto es la sociedad la que debe hacer estas adaptaciones y hacer u otorgar medidas de accesibilidad o ajustes razonables para que puedan acceder a sus derechos. Así, entonces, y para no extenderme mucho en este marco, el modelo social debe ser aplicado definitivamente en casos de violencia basada en género contra mujeres con discapacidad, entendiendo que esta persona reúne valor en sí misma, pero sobre todo que son personas que tienen autonomía, que gozan de este derecho, que gozan de capacidad jurídica, así como muchos otros derechos, y que debemos erradicar estas creencias que las asumían como personas incapaces, o personas que no pueden dar su consentimiento, o personas que necesitan a otra persona que no pueden valerse por sí mismas. Entonces eso va a ser sumamente importante. Un segundo estándar durante el proceso judicial es el del dictado de medidas de protección efectivas para mujeres con discapacidad, y aquí bien sabemos que la ley 33.64 es el marco normativo para el dictado de estas medidas que buscan garantizar el derecho a una vida libre de violencia, y asegurar que las mujeres no vuelvan a pasar por situaciones que nuevas situaciones de violencia, sea bien ella o su entorno. Es así que cuando vamos a dictar una medida de protección para una mujer con discapacidad, hay que analizar de forma concreta su situación. Si se encuentra, por ejemplo, a cargo del cuidado de la persona agresora, por ejemplo, ¿qué tipo de medida de protección podemos otorgarle a esta persona? Por ejemplo, y ahí la profesora Renata Bregalio apuntaba, que se debe contemplar que en ciertos casos puede ocurrir que la persona agresora, como lo comentaba, cumple el rol de cuidador o cuidadora, de asistente o de apoyo de la mujer denunciante, y en ese caso, por ejemplo, la medida de protección debe involucrar el apartamento de la persona agresora, pero para no dejar, digamos, este vacío, debe designarse un reemplazo o una alternativa de asistencia o apoyo temporal, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo una medida de protección puede resultar específica para un caso de una mujer con discapacidad, contrario a que ocurriría, por ejemplo, si simplemente solicitamos el apartamento de la persona agresora y dejamos a esta persona sin ningún tipo de apoyo, lo cual probablemente la coloque en una situación de riesgo aún mayor. Entonces, eso es un poco lo que hemos desarrollado en este segundo estándar. El tercer estándar, y ya voy cerrando con esto un poco, es el de la debida diligencia, y aquí no me extiendo mucho porque es un estándar que probablemente conozcan muy bien y mejor que nosotras, inclusive. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha entendido este estándar y la debida diligencia, concretamente, como parte de las obligaciones del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres. Y de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta obligación implica que se cuente con un adecuado marco jurídico de protección, cuya aplicación sea efectiva y con políticas de protección y prácticas que permitan actuar de manera eficaz. Esto incluye contar con una estrategia de prevención con carácter integral que debe ser también adoptada por operadores y operadoras de justicia. Un siguiente estándar durante el proceso es el análisis del consentimiento bajo el principio de autonomía y capacidad jurídica. Y esto es sumamente importante porque, como mencionó mi colega, hay muchos casos que hemos analizado que involucran casos de violencia sexual, particularmente contra mujeres con discapacidad intelectual. Y cuando hablamos de casos de violencia sexual estamos muy vinculados y estamos entrando al marco del consentimiento. Y ocurre mucho que en el caso de mujeres con discapacidad intelectual se tiende a dar por sentado la ausencia del consentimiento y se omite un análisis situacional del mismo. Omitimos, damos por sentado que esta persona por la sola discapacidad no puede consentir y simplemente no analizamos en qué contexto se dio o no se dio este consentimiento. Esta ausencia de análisis situacional implica un problema en tanto niega este principio de autonomía y el derecho a la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad que es pieza medular de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por otro lado, puede también ocurrir que se realicen ciertas asunciones que se interpreten como consentimiento. Para ello es importante adoptar ciertas reglas que son aplicables a estos casos. Como por ejemplo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo haya disminuido su capacidad para dar consentimiento voluntario y libre. Cuando haya mediado una situación de coerción, por ejemplo, o por ejemplo, que no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. Por ejemplo, si es que está bajo los efectos del alcohol. Entonces no se puede inferirse en una situación como tal. Hay otras reglas que las hemos detallado en el Casebook y por temas de tiempos no podemos profundizar más aquí, aunque nos encantaría. Y finalmente, cerrando con el último estándar que hemos desarrollado durante el proceso judicial, tenemos la erradicación de estereotipos de género y discapacidad que impacten en el juzgamiento de casos de mujeres con discapacidad. Y aquí es importante reconocer que la Ley 30364 en su artículo 18 reconoce y señala que los operadores y las operadoras de justicia deben evitar procedimientos discriminatorios y la aplicación y la réplica de estereotipos de género de discapacidad pueden suponer la afectación o prácticas discriminatorias. Para lograrlo, entonces, se debe contar con un compromiso de erradicación de estos estereotipos. Y los estereotipos, en resumen, están vinculados a ciertas creencias vinculadas a las personas y que se les otorgan por el solo hecho de pertenecer a determinado grupo. Son construcciones sociales que nos permiten y que nos van a hacer entender los casos y analizarlos bajo estas creencias que muchas veces son creencias y generalidades equivocadas. Por ejemplo, sobre las mujeres con discapacidad y siguiendo la academia y los estudios que hay sobre la materia, los principales estereotipos que hay sobre ellas son que son personas asexuadas, que son personas que no ejercen su sexualidad, que son personas que no pueden consentir, que son personas que no tienen deseo sexual, ese es un estereotipo, o que son personas que son como infantes, las infantilizamos y las tratamos como niñas que no pueden tomar decisiones, que necesitan de apoyo permanente y que no pueden elegir o tomar decisiones específicamente sobre su vida sexual. Y un tercer estereotipo que es muy relacionado a mujeres con discapacidad es que son incapaces de ser madre, concretamente sobre mujeres con discapacidad intelectual, porque se considera que bajo el estándar de personas sin discapacidad pues no podrían hacerse cargo de un niño o una niña, porque no tienen este coeficiente intelectual que la sociedad considera como apropiado para poder ejercer un rol de madre o padre. Y esto definitivamente va a tener un impacto en la valoración de los hechos, declaraciones y consecuentemente en la toma de decisiones en el marco de una investigación por violencia de género y una resolución de un caso. Entonces, por eso es que este último estándar también es aplicable durante el proceso judicial, pero también va a ser aplicable antes del proceso, va a ser aplicable en diferentes matices durante todo el proceso. Y esos son un poco los estándares que hemos desarrollado junto a mi colega y ahora le doy el pase para que ella pueda desarrollar el siguiente punto. Muchas gracias, Andrea. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, bueno, y continuando con los estándares que ya ha identificado bastante bien mi colega Andrea, vamos a pasar ahora a evaluar cuáles fueron los problemas que nosotros identificamos en el análisis de estas resoluciones. por favor, siguiente. Aquí tenemos una breve presentación de unos, de estos seis elementos o estos seis puntos pendientes que hemos identificado en las resoluciones de los casos. Estas voy a pasar a desarrollarlas ahora detenidamente para que podamos ver cómo es que estos puntos se fueron presentando en las sentencias que evaluamos. En primer lugar, la referencia a la discapacidad desde un lenguaje inadecuado. Y esto fácilmente en primer lugar se puede ver en las sentencias o en las resoluciones cuando notamos pues que se utilizan términos como persona discapacitada o persona inválida o conceptos que en realidad ya, a los que ya se les incorpora algún tono pues lastimero que puede causar pena o mayor sensibilidad en el lector o en la lectora. Que en realidad son términos que se evitan desde la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y desde la Ley General de la Persona con Discapacidad que son, como lo ha señalado Andrea, nuestros estándares jurídicos en la materia. Entonces, un primer, digamos, punto identificado en el análisis de estas sentencias es este uso de términos condescendientes, este uso de términos inadecuados que además responden a un modelo desfasado de la discapacidad. Como ya ha relatado Andrea bastante bien en realidad para entender cómo es que ha sido tratada la discapacidad en el tiempo, recurrimos muchas veces a esas fuentes doctrinarias como es el caso de Agustina Palacios que ha resumido bastante bien cuáles han sido los modelos sobre los que ha pasado la discapacidad, el modelo de presidencia médico y social. Como ya se ha señalado en esta presentación en realidad actualmente no entendemos la discapacidad como una cuestión médica. No creemos desde los estándares jurídicos, desde el tratamiento y la protección que se le da a los derechos de las personas con discapacidad que sea esa una afectación o un problema de la persona y que una vez que esta persona se rehabilite o se cure va a poder ser integrada en la sociedad. Esa no es la lógica que se mantiene desde los estándares y desde la mayor protección de derechos humanos de las personas con discapacidad y sin embargo este es un componente bastante notorio en las resoluciones. no solamente con el uso de términos de manera expresa sino también con más adelante lo vamos a desarrollar pero con digamos un análisis de hecho consecuencia en virtud de la discapacidad que también está conectado con el enfoque médico de la discapacidad ¿no? El hecho de pensar que porque tiene una discapacidad la consecuencia es que o es más débil o merece o no tiene consentimiento o no va a tener capacidad para poder decidir expresar entre otras entre otras entre otros aspectos entonces este va a ser un punto bastante recurrente que lo hemos podido notar en las resoluciones y allí un primera una primera respuesta una primera salida o por lo menos un primer llamado de atención tal vez tiene que ver con el hecho de que transitar hacia un lenguaje adecuado es fundamental para la toma de cualquier acción posterior en la línea de la protección de los derechos de las personas con discapacidad esto se refleja muchas veces con el tema de género pero es también importante en materia de discapacidad si es que no se enuncia de la manera adecuada lo que estamos haciendo también es motivar un refuerzo de estereotipos y por eso es que este punto nos pareció importante y que nos llamó la atención bastante también en el análisis de los casos un segundo punto tiene que ver con las pericias psicológicas y psiquiátricas como cuestiones medulares en el análisis de los casos como todos los casos que hemos revisado tienen que ver con personas que tienen una condición de discapacidad lo que pudimos identificar es que el eje central de la argumentación en las resoluciones tiene que ver con el diagnóstico de la persona entonces como les decía al inicio estos puntos muchos de estos puntos están conectados todavía con una visión médica de la discapacidad porque en este punto lo que vamos a ver es que a pesar que ya tenemos los estándares jurídicos el modelo social de la discapacidad la ley y la convención que apuesta más bien por un modelo social de la discapacidad entendiendo a la persona con discapacidad como sujeto pleno de derechos lo que vamos a ver aquí es que se exige acreditar la discapacidad bajo estas pericias y una vez que se acredita la discapacidad se acompaña el análisis de ciertos estereotipos ciertas menciones o ciertos fraseos en las propias resoluciones que tienen que ver con por ejemplo que debido a la discapacidad que tiene la persona es que esto sucedió o es que se encontraba en una situación específica entonces ese tipo de parafraseos o ese tipo de conclusiones basadas en estereotipos muchas veces va a afectar o va a terminar afectando la imparcialidad o el ejercicio pleno de derechos de la persona con discapacidad y es por eso que queríamos resaltar también este segundo punto porque si bien son casos que involucran a personas con discapacidad en realidad desde nuestra propia normativa nosotros entendemos la discapacidad más allá del diagnóstico que tenga entonces sería pues contraproducente llegar a una conclusión como que por tener la discapacidad entonces no es capaz de consentir o entonces no tiene derechos sexuales y reproductivos entre otro tipo de aspectos además tan esenciales o tan importantes que tienen que ver con casos tan delicados como este con casos que sobre todo hemos podido encontrar como los de violencia sexual como tercer punto hemos encontrado el análisis de casos sin un entendimiento adecuado del enfoque interseccional y para este para este aspecto debemos recordar que el enfoque interseccional es una herramienta que se plantea inicialmente con Kimberly Crenshaw y lo que se busca es poder entender que una situación específica no va a responder solo tal vez al componente o la característica que tenga una persona sino más bien al encuentro de características que pueda tener esa persona por ejemplo si estamos frente a una mujer con discapacidad que tiene una situación de pobreza lo más probable en algunos casos o situaciones específicas es que la situación de riesgo que ella vivía o la situación de vulnerabilidad que ella tenía era mayor o era mucho más grave justamente por ese encuentro de componentes o características que ella tenía entonces el resultado de eso es que va a tener una situación mayor de riesgo o va a tener una situación de mayor vulnerabilidad social justamente por esas características entonces ese es el análisis que nos permite hacer esta herramienta que es la aplicación del enfoque interseccional que en realidad veíamos que era algo no muy presente en el análisis de estos casos porque todas ellas las mujeres sobrevivientes de los casos que analizamos son mujeres con discapacidad y ya desde ese primer momento ya tenemos por lo menos dos características que las colocan en una situación de mayor riesgo o de mayor vulnerabilidad el hecho del género y la discapacidad y a eso se le debe sumar también que el grueso de los casos analizados eran de mujeres adolescentes mujeres perdón mujeres jóvenes de 20 21 años personas que estaban saliendo de la mayoría de edad entonces ese es un componente también bastante importante porque al momento de analizar también y esto ya de forma conjunta analizar también el registro de los casos por ejemplo en los centros de emergencia mujer vemos que muchas veces la situación de vulnerabilidad se presenta más en personas de menor edad por supuesto empezando esto por las niñas pero también continuando con las adolescentes y con las jóvenes entonces este es otro aspecto que también pudo haber sido analizado no quiero tampoco decir que todos los casos han sido negativos hemos podido encontrar un caso en el que sí se hacía un análisis con relación al género y a la discapacidad en el que en la resolución sí se hizo énfasis en que la situación de violencia que se presentó o la situación que se estaba analizando en el caso reflejaba una situación de mayor vulnerabilidad de la sobreviviente porque tenía una condición de mujer y porque tenía una condición de discapacidad entonces sí hemos encontrado un caso así pero creemos que es importante que esto pueda replicarse cada vez más porque como se señala desde la propia teoría esta herramienta nos va a permitir dar respuestas mucho más acertadas en este tipo de casos porque no tiene una perdón el micrófono de Saúl está prendido podríamos ahí ahí estamos sí entonces les decía que esto nos permitiría pues dar una respuesta mucho más acertada ¿no? entendiendo que vamos a poder tener una mayor amplitud sobre cuál ha sido la razón por la que esto ha sucedido entonces bueno ese como siguiente punto que encontramos también como asunto pendiente y luego vamos a ver la presunción del consentimiento de los delitos contra la libertad sexual y este es un aspecto que además trae a colación un tema tan importante o que ha tomado cada vez mayor relevancia en materia de discapacidad y es el de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad el hecho de que se presuma que una persona con discapacidad por tener esa discapacidad y además como hemos podido ver desde las primeras diapositivas la mayoría de los casos evaluados corresponden a personas que tienen una discapacidad intelectual o discapacidad mental lo que vamos a ver en consecuencia es que al tener esa discapacidad se cuestiona que sean capaces de tomar decisiones de forma autónoma entonces eso nuevamente nos lleva a la discusión de capacidad jurídica y cuál cuál es esa conexión entre discapacidad e incapacidad incapacidad para consentir en realidad este es un debate digamos que ya ha sido resuelto por parte de nuestra propia normativa ya no estamos hablando sólo de estándares jurídicos internacionales como la convención sino que también estamos hablando de estándares jurídicos nacionales en nuestro país en el año 2018 se publicó el decreto legislativo 1384 y a partir de allí cambia un poco el enfoque o el entendimiento de cuál es la capacidad que tienen las personas con discapacidad para tomar decisiones de forma autónoma lo que es la capacidad jurídica y básicamente con este decreto se va a reconocer esta plena capacidad jurídica a todas las personas con discapacidad sea una discapacidad que bueno en términos prácticos o coloquiales consideramos de mayor gravedad o de menor gravedad todas ellas tienen capacidad jurídica entonces nuestra propia norma va a reconocer como punto de partida la capacidad jurídica para todo este colectivo y a pesar de eso y a pesar de que esto en su momento fue un análisis súper importante no sólo para el país sino también para Latinoamérica y países este países cercanos que además venían esforzándose por llegar a una a un cambio normativo de este tipo Perú pues tuvo una apuesta muy importante muy interesante en esta materia y a pesar de de ese avance significativo lo que pudimos encontrar es que todavía nos encontramos con ese rezago de estereotipos y de pensamientos o de conexiones entre la discapacidad y la incapacidad y esto lo que hacía es que muchas de las argumentaciones en las resoluciones básicamente las que analizamos conectaban la discapacidad con la imposibilidad de dar consentimiento y en ese sentido la respuesta por supuesto era mucho más paternalista en el sentido de que casi que ya no se analizaba tanto el caso por el hecho de tener una discapacidad ya se entendía que no había consentido ya estábamos siempre frente a un acto de violencia sexual y no digo que no haya podido ser así el caso pero a lo que voy es que esa argumentación basada en el estereotipo es lo que nuevamente nos resuena o es lo que nuevamente no resulta pues la forma más adecuada de abordar un caso de discapacidad puede presentarse el caso por supuesto y las cifras de violencia vemos que son bastante altas pero eso no quiere decir que la argumentación deba ir en el sentido de discapacidad es igual a incapacidad para consentir por lo tanto siempre vamos a estar frente a un caso de violencia sexual cuando estamos en un caso de este tipo con una persona con discapacidad como siguiente punto pendiente que pudimos identificar también del análisis de los casos tiene que ver con la inadecuada identificación del bien jurídico protegido en los delitos de violación sexual y como ya venimos mencionando esta ha sido la mayor cantidad de casos que hemos podido identificar y analizar y en este caso lo que hemos podido ver es que no se habla como uno no se argumenta como se argumentaría en cualquier otro caso de violación sexual de la vulneración del derecho a la libertad sexual sino de lo que se habla es de una situación de indemnidad sexual y aquí lo que hay en el trasfondo y como se especifica en las propias resoluciones es que estamos frente a una protección de libre desarrollo de la personalidad de la persona porque no estamos frente a una situación de libre consentimiento ¿no? Entonces nuevamente aquí lo que estamos haciendo es arrastrando ese estereotipo que tenemos sobre las personas con discapacidad relacionadas con la incapacidad que tienen para poder consentir y esto hace como estamos viendo ya que no solamente esto impacta en la argumentación sino que muchas veces también impacta en la sentencia que se va a dar impacte en el análisis que se da al respecto las medidas que se toman al respecto entonces no es que solo sea como vimos al inicio incluso un uso de términos inadecuados ¿no? sino que ya estamos viendo que tiene que ver con un uso de términos inadecuados que muchas veces lo que está haciendo es replicando estereotipos y que muchas veces esto va a impactar en la argumentación y que finalmente esto va a terminar con una sentencia o con una medida que no va a resultar satisfactoria o no va a resultar pertinente para el caso entonces es por eso que nosotros realizamos el análisis en este sentido y habíamos identificado también como punto importante en los casos que pudimos revisar y como último punto pudimos ver el dictado de medidas de protección insuficientes o inidóneas para los casos concretos de violencia contra mujeres con discapacidad un poco sobre esto Andrea ya les fue adelantando pero va a tener que ver con el hecho de no poder entender la complejidad de casos como estos en los que el agresor no solamente el agresor no solamente es familiar de la persona con discapacidad o de la mujer con discapacidad lo cual ya es bastante lamentable sino que además cumplía un rol de apoyo o de asistente personal a la persona con discapacidad y qué pasa en esos casos cuál es la medida de protección que se dicta muchas veces las medidas de protecciones que hemos podido analizar en las resoluciones de los casos pues tienen que ver con no acercarse tienen que ver con no golpear o no generar algún tipo de agresión a la sobreviviente de violencia pero esto va a resultar insuficiente cuando como señalábamos el rol de esta persona es mucho más complejo o va mucho más allá y por qué señalamos esto y para esto es importante entenderlo o entender la situación desde un enfoque de discapacidad nuevamente porque el asistente personal o el apoyo de una persona con discapacidad es quien le va a permitir a la persona con discapacidad desarrollar funciones del día a día y en ese sentido no solamente son funciones propias del día a día sino que básicamente lo que va a generar es que esa persona pueda ejercer sus derechos de manera autónoma mediante esta asistencia o mediante este apoyo entonces ¿qué se pierde cuando se pierde un asistente o cuando se pierde un apoyo? se puede perder el ejercicio de múltiples derechos que por supuesto con esto no quiero decir que hay que mantener cerca al agresor o la agresora de esta sobreviviente de violencia sino que es necesario o es urgente buscar una medida alternativa para este tipo de casos y no es suficiente por supuesto señalar que esta persona no se vaya a acercar o que esta persona no debe agredir a la sobreviviente de violencia porque además eso no va a terminar siendo garantía de nada o de que una situación de violencia como esta se vuelva a repetir entonces estos han sido los seis puntos que hemos podido identificar del análisis de los casos hemos podido ver básicamente cómo es que estos estereotipos y cómo es que este entendimiento de la discapacidad impacta no solamente en los términos que se utilizan en las propias resoluciones sino también en la argumentación que se tiene sobre la discapacidad y finalmente esto impacta también en las medidas que se van a disponer y todo esto pasa por entender cómo bueno reflexionar también como les señalaba de manera personal y por supuesto también de manera colectiva en las expresiones transfunciones qué estereotipos todavía mantenemos sobre la discapacidad sobre las mujeres con discapacidad y cuánto nos hace falta tal vez para terminar de entender la complejidad de situaciones como estas que en realidad es un reto pendiente de todos y de todas en realidad no es un trabajo sencillo es un trabajo que toma muchísimo tiempo pero que es importante empezar a hacer porque de lo contrario solamente terminamos pues replicando replicando estereotipos que finalmente impiden el ejercicio libre de derechos de un colectivo tan fundamental que se ha encontrado en una situación de vulnerabilidad de manera histórica entonces por eso es que identificamos estos puntos como importantes y esperamos que les puedan servir de utilidad también para poder problematizar o empezar a preguntarnos qué aspectos en algún momento también hemos considerado válidos sobre este tema si podemos pasar a la siguiente por favor y bueno como penúltimo punto de agenda antes de pasar a las conclusiones y ya poder escuchar a las personas asistentes sus aportes sus sugerencias o sus preguntas como punto número 4 en el casebook hemos desarrollado retos y pautas de actuación básicamente esta sección del casebook que es la materialización de todo lo que hemos visto previamente estos estándares estos problemas y retos identificados cómo se materializan en retos específicos y algunas pautas que nos pueden servir para mejorar nuestra actuación en el marco de un proceso de casos de violencia contra mujeres con discapacidad además en esta sección del casebook también ofrecemos recursos o sea guías guinamientos manuales que hemos recopilado de otras normativas o realizados por la cooperación internacional cuyo objetivo es que también puedan tener fácil acceso a estos recursos que son recursos muy valiosos que junto al casebook nos pueden permitir y dar luces de algunos problemas o algunas pautas a tomar en consideración si podemos pasar a la siguiente por favor y como les mencionaba como esto es una materialización lo voy a pasar de forma rápida con toda la información necesaria super muchas gracias un primer reto y está dividido en dos columnas al lado izquierdo tienen los retos y al lado derecho las pautas de actuación y además en el casebook como les adelante van a encontrar también recursos disponibles de forma digital el primero es el uso adecuado de lenguaje para referirse a las personas con discapacidad y esto es fundamental muchas personas consideran que es algo irrelevante pero es fundamental en el marco de este paradigma del modelo social de las personas con discapacidad en donde la discapacidad no es una cuestión inherente ni una enfermedad sino es una condición generada o una situación generada por las barreras de la sociedad entonces acá es importante y es preferible referirse en todas las resoluciones o disposiciones o actos procesales como persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad y evitar cualquier tipo de referencia a la discapacidad como una enfermedad o minusvalía que es algo que pudimos encontrar en las sentencias la persona sufre de una discapacidad y se hace referencia a esto como una tragedia cuando esto lo que hace es poner las situaciones y el colectivo de estas mujeres en una situación que no es real porque la discapacidad debe dejar de ser vista como una tragedia y como una enfermedad para pasar a ser entendida como algo que la sociedad debe trabajar adicionalmente es importante no reforzar estos estereotipos de los que tanto hemos hablado mediante lenguaje porque muchas veces a través de la forma en cómo nos comunicamos reforzamos estas creencias asociadas tanto a la discapacidad o al género y hemos por ejemplo identificado en algunas sentencias que la forma de referirse a estas personas por ejemplo se ponía que es como niña o que es incapaz de valerse por sí misma o por su situación de discapacidad tiene una tendencia a la agresividad y esto solamente refleja estos estereotipos porque damos por sentado que una persona con discapacidad psicosocial por ejemplo es agresiva sin entender que esto no es necesariamente así sino que hay que analizar el caso concreto entonces debemos erradicar esta forma y este uso de lenguaje para pasar a comunicarnos de forma adecuada y en el marco precisamente de este entendimiento adecuado de lo que es la discapacidad un segundo reto y está muy asociado y ya lo he adelantado es erradicar estos estereotipos pero es importante mencionar que cuando hablamos de estereotipos y puede sonar muchas veces como vacioso pero lo real es que impactan de forma muy directa en la resolución porque están presentes en nuestro imaginario muchas veces aplicamos estereotipos sin ni siquiera darnos cuenta porque tenemos estos sesgos que hemos aprendido que hemos interiorizado y que forman parte de nuestra socialización y aquí viene lo que ya les habíamos adelantado en las secciones anteriores que tendemos a creer de forma inmediata que las mujeres con discapacidad son asexuadas y que por lo tanto no podrían ejercer su derecho a la libertad sexual no podrían consentir relaciones sexuales o por ejemplo en mujeres con discapacidad psicosocial más bien se las vincula a una imposibilidad de controlar su deseo sexual y se las hipersexualiza también se asocia a mujeres con discapacidad tanto física como intelectual o psicosocial a un estereotipo una creencia de que estas son personas no bellas y por lo tanto lo que hemos identificado no solamente en este análisis de casos sino en los casos que nosotros venimos viendo como parte de nuestra experiencia profesional es que se le tiende a restar valor cuando una mujer con discapacidad por ejemplo denuncia un caso de acoso sexual o un caso de violencia sexual porque se estima que como es posible que una mujer que no es bella por su discapacidad pues pueda ser acosada en el espacio público por ejemplo entonces se le resta valor a este testimonio por la creencia de que estas mujeres pues no responden a nuestro estándar de lo que es la belleza y otra cuestión es que son personas alejadas de la realidad que quizás entendieron mal la situación o quizás se imaginaron lo que estaba ocurriendo y también esto lo que hace es retirarle valor a cualquier tipo de testimonio que pueda estar frente a nosotros y que puede ser un testimonio de un caso real de violencia que si no lo atendemos en ese momento pues puede costarnos inclusive la vida de una persona que está acudiendo al sistema de justicia entonces aquí la pauta de actuación siempre y como forma de forma medular también va a ser reconocer de forma clara y que todo nuestro marco de actuación reconozca que las personas con discapacidad concretamente las mujeres con discapacidad son agentes autónomas y que tienen sexualidad que son personas que tienen deseos sexuales que son personas que dependiendo de esos contextos son personas que pueden dar consentimiento a tener relaciones sexuales o que más bien pueden retirar su consentimiento y además también tener siempre claro que cualquier situación o cualquier testimonio de un caso de violencia debe ser tomado como un testimonio real evidentemente luego en el proceso se van a recabar las pruebas como en cualquier otro caso de violencia pero no podemos partir bajo esta idea preconcebida de que quizás están exagerando los hechos o que quizás están mintiendo o que por su discapacidad mental por ejemplo están entendiendo inadecuadamente los hechos denunciados entonces va a ser muy importante que tengamos este enfoque inclusive en los casos de mujeres sin discapacidad ya hay una tendencia a no necesariamente creer el relato de la persona de la persona denunciante y esto se exacerba por condiciones diferentes en los casos de mujeres con discapacidad y adicionalmente otra pauta de actuación en cuanto a estos estereotipos específicamente de accesualidad y que ocurren principalmente en casos de violencia sexual es analizar el consentimiento desde un enfoque de discapacidad que reconoce la autonomía y la libertad para la toma de decisiones porque si no analizamos el consentimiento no vamos a poder determinar si realmente la mujer retiró o no su consentimiento que otros factores de riesgo hubo en ese contexto y este es el problema cuando de frente podemos asociar a que esta persona es asexual y por lo tanto no dio consentimiento y esto nos va a impedir como entender el caso en su integridad siguiente por favor un tercer reto es adoptar medidas que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad tanto a la información como a toda la comunicación durante el proceso como operadores y operadoras de justicia son en constante contacto con las personas que son parte de un proceso y sabemos que la información que se les brinda es fundamental y es parte de los derechos que les asisten en estos procesos sin embargo cuando hablamos de personas con discapacidad vamos a tener que hacer algunas adaptaciones en cómo nos comunicamos con estas personas o cómo les brindamos la información por ejemplo para personas con discapacidad intelectual será importante hacer uso del lenguaje sencillo y en determinadas diligencias utilizar una velocidad adecuada muchas veces algunas resoluciones pueden tener por ejemplo un lenguaje muy académico o muy formal que impida que la persona pueda entender lo que se le está comunicando o en otros casos quizás tenemos procesos o diligencias que están muy pegadas y no tenemos espacio para atender a la persona y poder hablarles en una velocidad que se adecue a sus necesidades porque evidentemente cuando hablamos de una persona con discapacidad pues probablemente necesitemos referirnos más despacio o tener más tiempos de pausa entre cada elemento o cada información que se le está brindando siempre hay que tener esto en consideración otro aspecto es brindar información que esté disponible en audio lengua de señas o sistema braille y de hecho justo ahí en los comentarios Saúl Vega nos comentaba que en el Ministerio Público sobre todo en Medicina Legal y Cámara Gessel se necesitan profesionales con experiencia en la atención a personas con discapacidad porque en algunos niños adolescentes que tienen problemas de lenguaje o si se presentan sordera no los pueden atender de forma correcta porque no tienen intérpretes capacitados y esto es muy importante y nos lo dicen personas que están dentro del sistema y operadores y operadoras y sí y justamente el objetivo de esta herramienta el objetivo de este espacio es fomentar que entendamos que ya nuestro nuestro marco de atención no debe ser solamente personas sin discapacidad sino entender que hay muchas personas con discapacidad que requieren del sistema y que por lo tanto hay que brindarles las facilidades que necesitan para poder entender lo que se les está diciendo en el proceso para que puedan entender sus derechos para que puedan conocer toda la información relevante ¿no? Otro aspecto es dirigirse directamente a la persona con discapacidad que es parte del proceso ¿no? A la mujer con discapacidad ocurre muchas veces que la persona puede acudir acompañada por ejemplo de un apoyo o de un familiar y como tendencia podemos dirigirnos directamente a la persona que acompaña en vez de dirigirnos a la propia mujer y esto puede digamos impactar en la seguridad que tiene la persona al momento de denunciar o puede ser revictimizante incluso ¿no? De hecho se debe priorizar que la persona pueda dar su testimonio sola a menos que esta persona considere que es adecuado estar acompañada de una persona ¿no? Porque nunca sabemos qué tipo de intromisión podría tener la persona acompañante en la declaración o el testimonio de la persona que está denunciando ¿no? Y finalmente identificar situaciones en que se requieran otras medidas de comunicación con la persona ¿no? Por ejemplo en algunos casos podemos identificar que va a ser necesario el uso de símbolos o de fotos para que la persona identifique algún espacio o alguna ubicación imágenes de apoyo o videos que usualmente no los usaríamos en un proceso porque estamos hablando de personas sin discapacidad pero en el caso de personas con discapacidad puede ser que si los requiramos para que puedan precisamente acceder a la información de forma adecuada ¿no? Un cuarto reto es adoptar medidas que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad ya no en la comunicación sino en los espacios físicos en el marco del proceso ¿no? Así como garantizar entornos adecuados ¿no? Y aquí viene un poco este tema de accesibilidad y ajustes ¿no? Ajustes razonables ¿no? ¿Qué tanto necesita esta persona por ejemplo que ciertas audiencias o diligencias se realicen en espacios que eviten el desplazamiento de la persona con discapacidad en casos en que así se requiera ¿no? O que se realicen en espacios en donde por ejemplo pueda ingresar una silla de ruedas y así identificar la situación específica y la adaptación del entorno que la persona necesita para poder acudir a su diligencia ¿no? Por ejemplo tuvimos un caso hace poco en donde se había programado una audiencia en un edificio en donde el ascensor estaba malogrado y la persona no podía desplazarse a la sala en donde tenía la diligencia ¿no? Y esto claro es algo imprevisible pero se tiene que adaptar la situación completa para que la persona finalmente pueda asistir a la diligencia y seguir el proceso según el curso predeterminado ¿no? Otra cuestión es identificar conjuntamente con la persona cuál va a ser un lugar seguro y apropiado para las diligencias y va un poco de la mano con lo anterior ¿no? Muchas veces nosotros como operadores como operadoras podemos identificar un espacio que a nosotros nos parece adecuado pero es importante contrastarlo con la necesidad de la persona y involucrarla de ser posible evidentemente en el proceso de decisión de en qué espacio esta persona se siente más segura y más cómoda de realizar la diligencia ¿no? Y programación de audiencias con el tiempo necesario digamos si usualmente una audiencia nos toma 30 minutos o 15 minutos calcular que en el caso de una persona con discapacidad intelectual podríamos necesitar minutos adicionales tiempo adicional para lograr que la persona pueda presentar todo su caso responder a todas las preguntas o presentar toda su manifestación para ir cerrando un punto el punto número 5 es la identificación de situaciones de riesgo específicas y contextos específicos de violencia y aquí va a ser importante que cuando estamos ante el caso de una mujer con discapacidad que ha sido víctima de violencia hay que analizar por ejemplo el contexto familiar de la persona con discapacidad ¿no? ¿qué situaciones de dependencia tiene esta persona? ¿no? es una persona que necesita permanentemente de cuidadores o cuidadoras que pueden por ejemplo haberla agredido que podemos hacer en ese caso concreto para no dejarla digamos sin el apoyo que requiere muchas veces estas situaciones de apoyos o de cuidado colocan en una situación de poder a quien ejerce este cuidado y se puede someter a que haya un aprovechamiento de este poder para por ejemplo cometer violencia sexual ¿no? entonces es importante estar alerta a estas situaciones en el marco del análisis de un caso ¿no? Siguiente por favor y con esto ya cierro los dos últimos retos que ven en pantalla uno dictado de medidas de protección específica y acá no me voy a extender porque ya lo hemos comentado previamente simplemente debe quedar claro que la ley 3364 nos da una lista de medidas de protección pero es una lista abierta no es una lista taxativa por lo cual como operadores o operadoras de justicia tenemos la posibilidad de proponer medidas específicas y adecuadas al caso concreto de la persona entonces evitar como quedarnos en el alejamiento de la persona por ejemplo y pensar más bien en medidas que sean mucho más adecuadas y efectivas para el caso de la persona que ha llegado al sistema ¿no? y finalmente flexibilizar procedimientos para garantizar el ejercicio de derechos durante el proceso de ser necesario y sabemos que esto muchas veces puede ser complicado pero en algunos casos va a ser necesario para el ejercicio del derecho de la persona realizar diligencias en domicilios y aquí nuevamente se repite el ampliar la duración de diligencias pero fundamentalmente hacer preguntas directas y concretas en lenguaje sencillo muchas veces como operadores o operadoras de justicia podemos hacer preguntas complejas ¿no? una pregunta que incluye tres preguntas ¿no? que son que tienen varias variables cuando estamos ante el caso de una persona por ejemplo con discapacidad intelectual va a ser importante que vayamos una por una y así la persona nos puede ir respondiendo cada una cuando estamos digamos hablando con personas sin discapacidad podemos estar muy acostumbrados o acostumbradas a hacer preguntas que son muy amplias o muy abiertas y no nos adaptamos a la situación concreta de una persona con discapacidad que más bien requeriría preguntas más concretas más sencillas para poder participar dentro del proceso ¿no? y eso son los retos que nosotros hemos identificado en este casebook ahí veía un comentario de Fernando también lo vamos a conversar hacia el final ya estamos acabando ahora Cristina va a comentar las conclusiones y pasaremos a la parte de conversación Sí muchas gracias Andrea continuamos con la siguiente diapositiva ya para ir terminando con las conclusiones bueno después de este este tiempo en el que hemos podido discutir sobre los elementos o aspectos que hemos podido identificar de las resoluciones de estos 20 casos que hemos podido investigar hemos llegado a las siguientes conclusiones siguiente diapositiva por favor siguiente diapositiva por favor gracias bien bueno una de las primeras conclusiones que hemos podido hallar es que ya como todos y todas sabemos la violencia es pues un problema público no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial y esto por supuesto va a responder a una situación específica y esta situación es la de discriminación estructural de género que por supuesto sumado al componente de discapacidad le agrega una situación de vulnerabilidad mayor y esto nuevamente nos va a conllevar a que podamos entender que el colectivo de personas con discapacidad por sí mismo o el colectivo de mujeres por sí mismo también son grupos pues heterogéneos y eso quiere decir que lo van a conformar mujeres con múltiples características con diversidad de características que van a encontrarse expuestas a distintos tipos de violencia y vivencias únicas que las van a colocar en estas situaciones específicas de riesgo entonces va a ser necesario que podamos identificar estas situaciones particulares para que podamos tener pues una respuesta adecuada frente a cada caso ¿no? en ese sentido esta primera conclusión pues da cuenta de esta realidad y le añade el hecho de que pues se encuentre evidencia a nivel mundial que nos permite afirmar que las niñas adolescentes y las mujeres con discapacidad son mayormente vulnerabilizadas frente a las diferentes manifestaciones y tipos de violencia de género en la sociedad y esto por supuesto va a ser consecuencia de las múltiples barreras que ellas enfrentan de distintos tipos y como ya señalábamos también desde una perspectiva interseccional como es que esto se va agravando caso por caso como una segunda conclusión tenemos también que la discapacidad a lo largo del tiempo ha sido entendida de diversas maneras y esto por supuesto no es solamente un señalamiento histórico o teórico sino que luego vamos a ver cómo es que esto se ve replicado en las propias resoluciones que hemos podido investigar porque si bien el modelo social es el que se va a encontrar reconocido en nuestros estándares jurídicos internacionales como ya les hemos señalado desde el sistema de protección de derechos humanos tenemos la convención sobre derechos de personas con discapacidad y desde el lado normativo nacional tenemos la ley general de la persona con discapacidad vamos a ver cómo estos instrumentos van a recoger un enfoque social basado en derechos humanos que va a reconocer a las personas con discapacidad como los titulares de derechos como plena autonomía en pie de igualdad que otras personas sin discapacidad y entonces con esto se parte de la concepción de la discapacidad como un problema que es de la sociedad una barrera que enfrenta o que perdón una barrera que tiene la sociedad que hasta el día de hoy no se adapta a esas distintas condiciones que es el mensaje que nos da básicamente ese enfoque social de la discapacidad y no por el contrario encontrar el problema en la persona sino más bien en la sociedad y las barreras que presenta hacia este colectivo siguiente por favor como tercera conclusión lo que tenemos es que además existe este robusto marco jurídico como señalábamos a nivel internacional y nacional de violencia contra la en materia de violencia contra las mujeres y sobre esta concepción social de la discapacidad sin embargo todavía tenemos estos otros enfoques despasados este enfoque de la presidencia como señaló inicialmente Andrea este enfoque médico también de la discapacidad que lo hemos visto bastante en las resoluciones de los casos que van a responder básicamente a prejuicios y estereotipos que se tienen todavía sobre las personas con discapacidad y de manera específica sobre las mujeres con discapacidad que tienen que ver con su libertad sexual que tienen que ver con su capacidad de consentir que tienen que ver con su asexualidad entre otros tipos de aspectos que por supuesto juegan un papel importante en el análisis de resoluciones de este tipo y esto por supuesto que es lo que lo que digamos a lo que nos conlleva es que podamos reflexionar estas deficiencias o reflexionar este tipo de aspectos desde un enfoque interseccional que nos permita cubrir todos estos componentes o características que tienen las mujeres con discapacidad o que tienen las mujeres que son víctimas de estas situaciones de violencia como siguiente conclusión tenemos que en la evaluación de los casos se han identificado la persistencia de algunos estereotipos específicos y prácticas que no necesariamente van a ir de la mano con este enfoque social de la discapacidad que ya hemos visto que pues está consagrado en los instrumentos y estos tienen que ver por ejemplo con el recuento de puntos claves que les mencioné hace unos minutos como la referencia a la discapacidad de un lenguaje inadecuado o el hecho de temar como eje central las pericias psicológicas y psiquiátricas como cuestiones centrales del análisis de los casos atado al diagnóstico de la persona con discapacidad la falta de entendimiento integral sobre la situación diferenciada en razón del género y la discapacidad y la edad esta falta de aplicación del enfoque interseccional en casos como este o como estos que hemos podido ver que los integraban estos distintos componentes pero el análisis no iba con ese mismo enfoque como siguiente punto también hemos podido identificar el deficiente análisis del consentimiento en los delitos contra la libertad sexual que nos permite llegar a una conclusión apresurada sin siquiera evaluar el caso con la complejidad que se requiere por razón de estos estereotipos precisamente el erróneo el erróneo entendimiento el erróneo entendimiento también del bien jurídico protegido en los delitos de violación sexual como ya habíamos analizado ya no es bueno para este tipo de casos muchas veces no estamos frente a la mención o el análisis mismo de la vulneración del derecho a la libertad sexual sino más bien estamos frente a un concepto de indemnidad sexual que nuevamente esto va alineado con prácticas paternalistas o prácticas que no se acogen tanto a una protección de derechos humanos de las personas con discapacidad y también hemos podido ver el dictado de medidas de protección insuficientes o inidóneas para los casos concretos de violencia contra mujeres con discapacidad en realidad hemos podido dar algunos ejemplos en este espacio pero por supuesto siempre existirán muchas situaciones que tal vez no podemos advertir en todos estos ejemplos pero que van a requerir una mirada o una mejor mirada desde un enfoque social de la discapacidad para poder responder a ellas tal vez como nuevo ejemplo podríamos considerar el hecho de estos espacios de sensibilización que se tienen muchas veces para el arizor para poder reconducir una vida ya sin violencia podrían incluir también enfoques de discapacidad esos espacios que se tienen post situación de violencia y que se toman muchas veces o que se contemplan como medidas de protección también podrían tener este componente de discapacidad en casos como este por ejemplo entonces eso es algo que por supuesto se va a ir presentando probablemente en el caso por caso en el día a día pero que va a requerir de un tal vez unos nuevos lentes unos nuevos anteojos que nos permitan ver el problema o la situación que nos está presentando desde el enfoque de discapacidad también siguiente diapositiva por favor también tenemos como una conclusión que pues existe un gran esfuerzo y un avance de los operadores de justicia por supuesto y en las resoluciones que hemos podido identificar también ya que si se ha empezado a incorporar una visión más alineada a la convención sobre derechos de personas con discapacidad y como señalamos en un inicio si se pueden ver distintos avances en ese sentido y se puede ver una clara comparación de cómo las resoluciones de antes no incorporaban ni se acercaban o se encontraban muy distantes todavía de un enfoque social o un enfoque basado en derechos humanos hacia la discapacidad y cómo ahora nos vamos acercando cada vez más hacia ello y entonces es por eso que se han identificado cuatro retos por supuesto partiendo de los avances que se tienen y además como ya habíamos identificado también existirán y del análisis de los casos y del análisis del casebook que puedan hacer más adelante también van a ver cómo en algunos casos hay situaciones valiosas situaciones que se valoran se rescatan y se felicitan también cuando vamos evaluando los casos ¿no? Entonces frente a ello los retos que hemos podido identificar tienen que ver con lo siguiente en primer lugar que se requiere que los operadores y las operadoras de justicia y de todo el sistema de atención de casos de violencia contra las mujeres hagan un adecuado uso del lenguaje para referirse a la situación de discapacidad de las niñas adolescentes y mujeres que recurren al sistema como ya habíamos mencionado este no es un tema menor esto más bien va a ser tal vez punto de partida para que desde nuestra propia concepción o nuestro propio entendimiento empezamos a cambiar el chip de cómo estamos entendiendo la discapacidad con este uso adecuado del lenguaje porque de hecho no no sé si nos nos percatamos de esto constantemente pero en realidad al mencionar por ejemplo que una persona es discapacitada o que una persona está o que es inválida estamos asumiendo ya una condición física o condición médica a la persona pero que además tiene un sentido peyorativo el hecho de que sea una persona discapacitada básicamente le estamos asumiendo le estamos cargando el problema a la persona cuando el modelo social va a buscar lo contrario va a buscar que el problema sea asociado más bien a la sociedad como tal entonces ese tipo de usos de términos en realidad también responden a algo y es por eso que también lo hemos destacado como un punto sumamente importante en este análisis como siguiente punto que los operadores identifiquen en las situaciones de riesgo específicas que enfrenten en las niñas adolescentes y mujeres con discapacidad así como las violencias concretas que enfrentan aquellas para un adecuado análisis de los casos y esto parte por entender como ya mencionábamos la complejidad de cada caso evaluar o analizar qué componentes tienen que ver con esa situación de violencia si es que esa situación de violencia se presentó en el ámbito familiar si es que se presentó en el ámbito de pareja qué situaciones va a implicar qué otros componentes se van a requerir qué medidas debo acompañar considerando que hay un tema urgente por salvaguardar como puede ser la asistencia personal de una persona o de una mujer con discapacidad entre otras cosas la accesibilidad a ajustes razonables etcétera que puedan tener que ver con esta situación de violencia y este caso concreto como siguiente punto que los profesionales que participen en la ruta de atención de los casos de violencia contra las mujeres puedan solicitar y o dictar medidas de protección idóneas para la situación concreta de riesgos en niñas adolescentes y mujeres con discapacidad y como esto ya lo habíamos mencionado tampoco es que esto sea una lista cerrada y tampoco es que desde la teoría se hayan ya presentado todas las soluciones a las distintas medidas de protección que puedan presentarse en realidad no tanto como para como para ustedes que tal vez en algún momento se pueden haber enfrentado un caso sumamente complejo y con el que tal vez no hayan tenido una respuesta inmediata creo que en el día a día y en nuestro trabajo también con Andrea vemos esa misma dificultad muchas veces no hay respuestas inmediatas no hay soluciones sencillas hay que darle vueltas tal vez más al caso o hay que evaluar si es que se puede articular con alguna otra institución para dar respuesta a eso buscar un intérprete entre otras cosas que impliquen una salida que promueva o que garantice un mejor ejercicio del derecho de esta persona entonces no es un tema sencillo y en realidad con esta presentación tampoco es que queremos dar cuenta de eso ni que es un tema sencillo ni que ya tenemos las respuestas a todo ello simplemente que del análisis de estos casos hemos podido identificar eso y de la mano con los estándares jurídicos también hemos podido identificar algunas salidas que ya se han tomado para otras circunstancias o para otros casos y que han funcionado bastante bien y solo acompañaría este punto con el hecho de que también podamos comunicarnos de forma directa con la persona con discapacidad muchas veces se cree tener la solución desde afuera o la respuesta desde afuera cuando en realidad la propia persona con discapacidad en realidad ya sabe bastante bien cuál es la mejor medida que requiere tal vez una persona sorda que no sepa lengua de señas y prefiere leer los labios podrá comunicarse mejor contigo de esa manera y no tendría sentido que nosotros nos esforcemos en ese caso particular por ejemplo en buscar un intérprete de señas entonces casos como esos que se van a poder resolver también con la propia comunicación con la persona con discapacidad que es un elemento importante y en ese sentido y eso va conectado precisamente con el último punto y es tener esta flexibilidad para adaptarnos a ese tipo de circunstancias en los procedimientos utilizar un lenguaje sencillo poder incrementar el tiempo como señalaba también mi colega poder estar aptos o aptas para poder adecuar estos procedimientos porque finalmente lo que van a permitir estos procedimientos y como cualquier otro proceso o procedimiento es el ejercicio de un derecho y en este caso tiene que ver con la tutela jurisdiccional efectiva que es un aspecto tan o un derecho tan elemental e importante para la persona siguiente diapositiva por favor bien bien esas serían todas las conclusiones a las que hemos arribado reiteramos en realidad que es muy grato para nosotras poder compartir este espacio con ustedes poder leer desde ya los chats y los comentarios que nos vienen haciendo vamos a abrir ahora un espacio para poder conversar un poco más sobre los hallazgos y vamos a tomar nota por supuesto de los comentarios que nos hagan también sobre este análisis de que hemos podido conversar ahora buenas noches si me permiten claro claro que sí carina gracias buenas noches bueno muchas gracias por la por comprenderlos en este grupo para poder incrementar más nuestros conocimientos tanto teóricos como prácticos quería hacerle mencionar unas cuestiones primero en los delitos contra la libertad sexual es muy importante el acompañamiento porque por lo general las mujeres se cargan de culpa y si no es al inicio es después de la denuncia por eso muchas de ellas ya no siguen el proceso penal entonces debería ser la regla quizás el acompañamiento y si ya la persona sea una persona con discapacidad o no si ya no quiere acompañamiento al momento de declarar o demás actos que tengan que llevarse a cabo se le da esa liberalidad pero no se puede prohibir porque se cargan de culpa además para una mujer que es agredida sexualmente es una carga emocional bastante grande algunas hasta acaban en el suicidio entonces ya la experiencia nos enseña de que cuando hay familia por eso cuando hay niñas cuando ya sienten que como dicen el proveedor de alimentos ya no aporta porque está en el penal agreden a las niñas entonces ellas cambian la versión por eso debe de hacerse un acompañamiento desde el inicio entran al sistema y el acompañamiento debe ser inmediato y el acompañamiento debe ser de preferencia por este psicoterapeuta psiquiatra psicólogos psicólogas que acompañen toda la ruta o sea no solamente la ruta desde que denuncian toda la ruta todo el proceso y puedan quien sabe poder llevar esa carga esa carga emotiva eso de un lado de otro lado por decir los procesos de violencia dentro del hogar contra niñas digamos niñas adolescentes de diversidades sexuales más aún si le agregamos un factor más ahí no que es la personas con discapacidad es necesario no solamente como dice sacar a esta niña es adolescente del hogar sino también tiene que haber las medidas reparadoras ¿por qué? porque esa gente que es agresora va a seguir agrediendo porque a veces no saben o no saben controlar su violencia sus impulsos entonces es necesario que también reciban dentro de esas medidas de protección debería dictarse justamente esos cursos que ellos lleven que son derechos humanos que entiendan que las personas somos iguales todas todas y todos y que puedan no solamente entenderse de sus derechos sino qué diferencia a veces hay que tener en los tratos en la forma de comunicarnos como ustedes como hacían un poco más pausado o con la ayuda o aprender otro tipo de lenguaje que es necesario y lo otro era el acompañamiento me parece que eso nomás era ya se me ha ido porque no estaba notando pero eso quería compartir ¿no? porque lo que se pretende ahora es que no solamente se haga la denuncia y en la denuncia se tomen la mayor cantidad de datos porque a veces las mujeres ya no aparecen ya no siguen con el proceso porque les busca la familia o dentro de la misma familia del entorno familiar presionan entonces ellas empiezan como víctimas y finalmente acaban ellas como si fueran las agresoras porque se cargan la culpa de que por la culpa de ellas tal persona está en el penal o ya no puede trabajar o ya no puede proveer para su hogar entonces es importante ese acompañamiento siempre es importante ese acompañamiento eso quería compartir con ustedes gracias muchísimas gracias Karina por los aportes y efectivamente el acompañamiento psicológico es sumamente importante en los casos sobre todo de violencia basada en género y de hecho esto parte de entender como el proceso como cuál es la finalidad del proceso solamente es sancionadora o en realidad es reparador y entender que tener este tipo de acompañamiento va a ser fundamental para que una mujer que ha sido víctima de este tipo de violencia no sea revictimizada o como tú mencionas como no se sienta culpable de lo que está haciendo participar en un proceso de violencia es muy difícil en un contexto y en un contexto como el peruano concretamente porque nos enfrentamos a muchas barreras y si hablamos de mujeres con discapacidad a la que se le suman los estigmas de género se le suman los estigmas de la discapacidad pues es mucho más difícil pasar por este proceso y es mucho más fácil pensar en deserción de los procesos en dejar de participar en la desconfianza en el proceso mismo entonces este acompañamiento al que tú haces mención es sumamente importante y de hecho está así establecido además en nuestra normativa tenemos entidades que pueden realizar este acompañamiento profesionales asistencia social que puede ayudarnos a tener este foque integral en el marco de un proceso que finalmente debe ser reparador y en la línea de lo que mencionabas y que me parece también muy importante resaltarlo cómo es importante que veamos medidas reparadoras pero también desde el enfoque de resocialización de las personas agresoras y de hecho ahí por ejemplo el Ministerio de la Mujer tiene un programa que trabaja con hombres agresores porque es parte de la estrategia de prevención que adopta el Estado y que tiene que sin duda seguir avanzando pero que ya se ha iniciado y que parte de entender que la violencia pues no es un hecho no es un fenómeno aislado sino que es un fenómeno que ocurre en una sociedad en la que hemos sido socializados y socializadas bajo estereotipos de género y ocurre precisamente por el incumplimiento de estos estereotipos entonces el trabajo con personas agresoras es fundamental en cualquier estrategia de prevención y eso lo vemos en experiencias comparadas entonces hablar de esta reparación y este trabajo con personas agresoras también es muy importante Justamente de la mano con eso también me parece que también Karina quien nos comentaba por chat que bueno ella nos dice en el Poder Judicial se aplican las reglas de Brasilia por lo que si la infraestructura no es adecuada son los jueces y personal que deben trasladarse a un ambiente al cual puedan acceder las personas con discapacidad y claro este en realidad es el mensaje cuyo trasfondo es ese que es la sociedad o que son los jueces los operadores de justicia o es el mismo sistema de justicia quien tiene en realidad este mandato de adaptarse o adecuarse a la persona con discapacidad y eso por supuesto impacta en las audiencias en las vistas que se puedan hacer en la Cámara GESEL y en distintos aspectos que tienen que ver con el proceso judicial mismo que tiene que ser accesible o que tiene que cumplir con estos ajustes razonables para que la persona con discapacidad pueda incorporarse de la manera más adecuada y por supuesto que vamos a encontrar también algunas deficiencias en ese sentido algunos retos pendientes tal vez del propio sistema con el que muchas veces vamos a buscar luchar pero no vamos a conseguir tal vez la mejor respuesta de parte del propio sistema y eso tiene que ver con otro comentario que nos hacían también que tenía que ver con la falta de capacitación o la imposibilidad o la falta de sensibilización de los operadores de justicia y creo que este es un reto grande no creo que sea sencillo tampoco dar una respuesta a ello creo que es un trabajo de tiempo que por supuesto involucra capacitaciones pero también involucra mayor empatía mayor sensibilidad que no muchas veces es algo que se pueda obtener de las propias capacitaciones que también requiere como un poco de humanidad de la propia persona pero sin digamos con el enfoque mismo basado en derechos humanos y no tanto con un enfoque sobreprotector entonces creo que sí es un reto pendiente es una pregunta muy compleja en realidad difícil de responder porque creo que involucra distintos actores y a distintas acciones además pero creo que si es que por ejemplo quienes estamos en esta sala asumimos un pequeño compromiso de poder buscar articular tal vez con las instituciones que puedan tener una mejor respuesta hacia el colectivo de personas con discapacidad si es que tenemos mucho más presente a instituciones por ejemplo como el CONADIS o si es que trabajamos o entendiendo un poco con mayor prevalencia esta necesidad de contar con este acompañamiento psicológico que nos comentaba Karina por ejemplo también también importante si es que empezamos a reflexionar desde estos aspectos creo que desde por supuesto la función tan importante que ejercen todos ustedes van a por supuesto que van a contribuir de una manera bastante grande en ese sentido entonces si creo que es complejo es un aspecto difícil sobre todo el que tiene que ver con la sensibilización y además es una obligación del Estado proveniente de la propia convención sobre los derechos de las personas con discapacidad pero es tal vez el más difícil de poder alcanzarse el día de hoy porque involucra distintos aspectos en realidad el entendimiento que tenemos de la discapacidad no solo pasa por lo que vemos en el trabajo sino también pasa por lo que vemos en los medios de comunicación pasa por lo que vemos en la publicidad pasa por lo que vemos en las propias normas que se van dictando entonces es básicamente todo y es todo lo que hace que la persona con discapacidad asuma una posición en la sociedad desde nuestra percepción entonces creo que sí es un trabajo amplio pero que es bueno visibilizarlo o empezar a problematizar o tomar conciencia sobre ello no sé si alguien más quisiera darnos algún aporte alguna sugerencia para poder enriquecer el producto en relación a lo que les hemos mencionado que son estos estándares los retos pendientes y los retos que hemos identificado cualquier aporte es bienvenido y va a servir para enriquecer nuestro instrumento si hay una persona levantando la mano Gerlis Delgado sí buenas noches he estado atento ha sido muy importante los alcances que nos han brindado pero quizás o sea a mí se ha gustado un poquito quizás ver ejemplos de las sentencias que han visto ustedes a fin de identificarlo directamente en casuística y saber las deficiencias que tienen los jueces o personas jurisdiccional y eso ayuda un poquito más pero por el resto estoy muy conforme gracias muchas gracias y solo para comentar que de hecho a efectos de esta presentación no se ha presentado como en los casos pero en el casebook van a poder encontrar algunas citas de lo que hemos ido encontrando y de hecho igual el comentario es súper importante porque podemos ver de incluir quizás algunas citas identificando esa necesidad de que se puedan relacionar de forma más fácil con la casuística que hemos analizado así que muchísimas gracias buenas noches buenas noches bueno en primer término felicitar por por tus alcances y la exposición que han tenido doctoras si pues como decía la doctora Karina Marrique efectivamente el tema de tratar con menores o personas con discapacidad sobre todo agresiones sexuales físicas psicológicas tiene un tratamiento muy especial y más allá de especial requiere pues este adecuación de ciertos mecanismos y formas de la investigación así como también en la etapa de juzgamiento en ese entender bueno la ley 30.364 precisamente tiene como espíritu de actuar como prueba anticipada para no revictivizar y que eso es obligación expresa conforme lo señala el artículo 27 y 28 de esta ley entonces si esto se cumpliera en su cabalidad probablemente tendríamos éxito en sancionar en cautelar y en prevenir ¿por qué le digo esto? porque es un delito clandestino y como tal obviamente el testimonio de la víctima resulta ser relevante y muchas veces determinante ¿no? porque recordemos como decía la doctora Karina pasa el tiempo seguramente que va a variar su declaración seguramente que va a negar inclusive la propia víctima y sumado a ello que los propios familiares o su entorno van a hacer que cambie diversión entonces va contaminando la investigación entonces en primer orden cabe aquí más allá de la interacción interinstitucional el ente persecutor del delito tiene que partir cumpliendo esta norma ¿no? entonces yo creo que con eso haríamos un gran avance porque ya en la etapa de juzgamiento no es otra cosa que simplemente se prueba se actúa en los medios probatorios ofrecidos ¿no? por las partes y si estas pruebas han sido incorporadas en vulneración a los derechos fundamentales por ejemplo una prueba ilícita una prueba prohibida sin el sin la debida diligencia ¿no? sin la participación activa de la defensa técnica de la parte imputada porque también la otra parte tiene derechos fundamentales que también hay que ver eso entonces yo creo que hay que generar una cultura de una debida investigación ¿no? sobre todo recopilar pruebas ¿no? medios probatorios que si a futuro van a conducir pues a una probable sanción en esa línea mi comentario sería como decía también creo que el doctor que me te cedió tal vez analizar hechos concretos casuísticos y obviamente eso nos va a enriquecer pues ¿no? entonces el tema de violación sexual en el Perú día a día incrementa y en todas las regiones en todos los ámbitos y la violencia incrementa es una simple lógica uno se pregunta ¿qué pasa con con esto de incremento de carga procesal? hoy en día si hacemos una comparación de hace dos décadas o una década el incremento es abismal y recordemos que hoy en día hay cultura de denuncia pero en esa cultura de denuncia ¿cuánto se habrá sancionado? ¿no? entonces muchas veces a veces se estigmatiza también a los operadores de justicia ¿no? porque no no se sanciona ¿por qué no no sucede esto? pero no se da cuenta de que también hay otros derechos fundamentales en las partes que probablemente eso ha generado pues una absolución por ejemplo por insuficiencia probatoria o por pruebas ilícitas que se han incorporado por una mala investigación obviamente que esto tampoco no depende que haya sido pues este por una negligencia en la investigación tal vez falta de un tema de logística ¿no? entonces todos esos temas por ejemplo que ahora está este asignado a las comisarías los del Ministerio de la Mujer cumplen una labor muy importante incluso hasta determinante porque desde el momento que se conocen los hechos si no se hace esta prueba anticipada probablemente que sí ese proceso no va a tener éxito porque va a ser incorporado de manera ilícita o como prueba preconstituida y muchas veces con ciertas vulneraciones ¿no? solamente eso quería comentar doctoras y por lo demás agradecido por lo que han hecho sus aportes muy amables buenas noches muchísimas gracias y estamos tomando nota también de todo lo lo indicado para poder incluirlo de alguna manera en el instrumento no sé si hay alguien más que quiera dar algún aporte igual sabemos que ya estamos en hora pero igual si alguien tuviera algo adicional que agregar es bienvenido bienvenida y si no Yuli podríamos dar por concluida de la sesión nada sí agradecerles Andrea Cristina a nombre del proyecto realmente me consta he estado con ustedes paso a paso en todo el proceso de elaboración del casebook y sé que ha sido muy arduo para ustedes además de todo lo que ha implicado hacerlo en pandemia que en todas las investigaciones y en todos los productos nos ha complicado incluso en las capacitaciones muchísimas gracias nuevamente Andrea Cristina muchas gracias muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este foro de validación gracias por sus aportes gracias Dayana también que estás que es el equipo técnico nuestra comunicadora que nos ha apoyado el día de hoy hasta esta hora gracias a todos y que tengan muy buenas noches gracias hasta luego muchas gracias nuevamente gracias buenas noches buenas noches muchas gracias gracias a usted doctor